Esta semana, el jefe en tus zapatos será Iván Sánchez, director y fundador de Parque Safari. Uno de los zoológicos más originales de Chile. Se infiltrará entre sus trabajadores para poner a prueba el funcionamiento de este impresionante lugar. Iván ya tiene sus años, pero está dispuesto a enfrentar el cansancio y a realizar los trabajos más duros con tal de vivir la experiencia. Nada más su trabajo tiene que encargarse, para que le salga toda la caca del aire. No te da asco la caca, si no tomes así. Pondrá a prueba su instinto animal. Es bondito. Y se compenetrará con el amor por los animales que sienten sus empleados. Lo van a tirar literalmente a los leones. Hay tres, lo hembra y un macho. Nadie sospecha que detrás de él se esconde el jefe en tus zapatos. El Parque Safari es uno de los tres zoológicos más reconocidos de nuestro país. En el parque los animales gozan de espacios de libertad, desde los más dóciles al más feroz. Saltó al estrellato hace algunos años por tener el primer safari de Chile con leones sueltos. El parque se caracteriza por recibir animales maltratados que se recuperan aquí a punta de cariño y protección. Hay leones rescatados de circos, caballos enanos y osos que reciben tratamiento con flores de bar. El parque recibe cada año 300 mil visitantes y hoy en día tiene más de 300 animales. El zoológico va a cumplir 10 años y su dueño pretende transformarlo en el parque familiar número uno de Chile. ¿Lo logrará? El amo y señor de estas tierras es Iván Sánchez, un emprendedor excéntrico, amante de los animales y muy perfeccionista. A Iván le gustan las cosas a su manera. Es un amante de la naturaleza y adora a cada uno de sus animales. Yo soy Iván Sánchez Lobos, tengo 65 años y soy el dueño y director del parque safari. Yo me defino como luchador, desde niño, siempre he tratado de arreglarmela solo. Salí muy temprano de la casa, a los 11 años empecé a ganarme mi plata en distintas partes. O sea, en el mundial de fútbol partí ganando plata repartiendo cojines, recogí basura para las huelgas del teniente. Siempre fui muy independiente. La vocación por los animales viene de chico, digamos, porque tú conocías animales exóticos por los circos. Y en una oportunidad un mono que estaba amarrado en la cadena me mordió. No le eché la culpa al mono. Yo entendí que el mono estaba rabioso porque estaba encadenado. Y eso me quedó muy marcado. Fue como fortuito el hecho de que un dión se subiera arriba de un jeep que entre yo, de curiosidad, me rompió un jeep. Y ahí no se dio la idea de safari. Y ahí ya la cosa se encendió. Yo un año para ocho en forma de llegar a 5.000 personas en vacaciones de invierno, que fue una locura. Entonces siempre me gustaron los otros. Y yo logré tener el auto primero que me vio para. Y he logrado tener el soñado Ferrari, un Aston Martin, un Lotus, un Maserati, un Hammer. Sueñalo. Convierte en una realidad. Como jefe encubierto, quiero descubrir las falencias del parque. ¿Qué puedo mejorar con mi personal? Porque hay gente que tiene problemas, de repente me los cuentan. Pero es interesante saber en el mundo que tú estás, qué piensan los trabajadores. Entonces estar incerto con ellos, ver en una de esas puedo ayudarlos. Son cosas que hoy están al alcance de uno y no puedo hacer. Me considero tranquilo, dueño de casa, bien de familia. ¿Qué onda la noticia? Porque me ganaste un WhatsApp. Bueno, la cuento al tiro. Lo que pasa es que voy a participar en un mini reality, algo así. En la cual voy a ingresar como trabajador al parque. ¿Te vas a trabajar? ¿Sí? ¿Irritando jaula o cómo voy a...? Yo me voy de la casa y el desafío es que voy a ser como un trabajador. Voy a ir en otro lado como un trabajador común y correo. Chorla. Es un desafío. Una buena, buena. Que si el rochero que se quede aquí, cuide por acá el... No, que no se quede en la casa, el biochero. No se quede nada cerca. Es interesante, me gusta. Igual, pero ¿cuándo parten? El biochero, si yo ya me tengo que ir. ¿Ahora el toque? Sí, mira. Ahora se va... Así que, los dejo por un rato. Uy, voy a preparar mi maletita. Ya, pues. ¿En serio? ¿Sí? ¿Para qué te va a cuidar, Negrita? ¿Qué depo? ¿Para qué están ustedes entonces? Ya, weá, que se lo ocurre. No, no, no. Déjalo. A partir de este minuto, Iván Sánchez será el jefe en los zapatos de sus trabajadores. ¿Estás bien? Bienvenido. Paula, maquillaje. Aquí vengo. Es un malo. Don Iván, ahora le hace una cicatriz con un río que se llama colodio. Su nombre ficticio será el de Alberto Tito Bravo, un emprendedor de Linares que quiere capacitarse para armar su propia granja educativa y a quien los trabajadores deberán enseñar como aprendiz. Los empleados creerán que nuestras cámaras trabajan para un canal de cable que grabará un documental para registrar el sueño de Don Tito. Y aquí está. Y aquí está. ¿Qué tal? Señor Román ¿Qué tal? Aquí estamos, listos para la pelea ¿Usaste vigor alguna vez, o no? Sí De los janillos Recuperaste la argolla ¿Se puso un guata, no? No, se asante Oye, se pasó, en realidad ¿Cierto? ¿Pasa? Ah, espérate, si falta Ojo 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 Ojo, el recuerdo El cachito, ¿eh? Cálme, ¿no? Ojo 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 Yo voy a buscar la manerasa Aquí, 15 días afuera De vacaciones con ustedes ¿No pueden saludar? Sí, sí, voy a buscar la manerasita No, soy... Con su madre, también Nos vemos Chao Cuídense 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 De obrero Chao, chao Chao, chao Nos vemos ¿Le va a servir bien? ¿No sabés lo que es bueno? ¿O me ha servido bien? ¿Va a cambiar, po? Durante estos días Iván se irá a vivir a un hotel cercano al parque Que es muy distinto a su gran casa Será una semana difícil e intensa Su desafío como jefe encubierto Está por comenzar En su primer día de trabajo El jefe se pondrá en los zapatos de Diego El veterinario del parque Safari Lleva ocho años trabajando aquí Nadie sabe más de los animales que él Hoy vengo a trabajar en el área de veterinaria Un área que me interesa mucho conocer Tengo entendido que me voy a contactar Con el veterinario que más tiempo llega en el parque ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tito Bravo Ah, ya sí, se me habían hablado Diego Piñalosa Un gusto Toma, siéntame Me habían comentado que iba a venir Cuénteme ¿De dónde viene? Yo estoy con la intención de una granja educativa ¿Ya? Igual a los animales quiero instalar en esa área Ya, perfecto Nosotros en el zoológico Aparte de lo que es mantención de animales También hay una parte que es la parte clínica Estamos haciendo un manejo preventivo Dentro de los animales del zoológico Que incluye tomar muestras básicas Como de sangre, por ejemplo Besarlo y revisar las cavidades verales En el caso de las aves, por ejemplo O cortar las pezuñas en los animales Ya los rumiantes Vamos entonces a terreno Don Tito le presenta acá los tiquillos de manejo animal Eh, Víctor Bien, bien Diego Sí Víctor y Diego primero Para que vean cómo se toman Lo primero, el cuello Eso Que le tienen Entonces ingrese a ver si puede abrazarle el cuello A la alpaca Una actividad tan cotidiana para Diego Como cortar las pezuñas a una alpaca Para el jefe Es pura adrenalina Tiene que ser de una Sí Acércate igual Víctor Para que No puede disimular el temor a ser pateado o escupido Ahí, ya Abras el cuello como lo tiene Víctor Ahí Eso, ahí vayan cambiando de rol Ahí Ahí La idea es que la mano vaya por acá Para que usted la firme ahí Siempre de los miembros Y ahí no se nos va a mover Igual hace fuerza Si digan que a lo más se está agachando Ahí que hace aquí un poquitito para más Porque si no cuesta mucho Cámbiale Víctor un poco Para que pueda sentir Mueva fuerza Suéltalo Ya Eh, hondito Sí, eh Dese la vuelta por acá Ahora ayúndame Los animales de doble pezuña Tienen incisivos Que son los dientes de adelante Solamente abajo Trata de hacer lo mismo que hice yo Levantarle los labios en una primera instancia Para poder examinarle ahí en la cavidad oral Como de la mejilla Ya, suéltelo a... Ahí no La cavidad oral se ve bien También, asustado Relájate a tantito Relájese, no pasa nada Las pataditas Las pataditas O un escupitajo Ay, ay, ay Pásenme las piezas ¿Es dura la vez? Sí, pero no tanto Como... Otra niña Ya Vamos saliéndonos Ahí con la alpaca Se veía un poco complicado Por el tema del escupitá Explorador Parece que es un poco Asquiento Pero igual a perrones Así que... Mejor elemento Que otra gente Que haya venido de repente Por el día Vamos a hacer ahora El tema del manejo preventivo Que habíamos hablado Importante para saber El estado sanitario De los animales Entonces lo que vamos a hacer ahora Es mostrar endoparásitos Que serían los del sistema digestivo Entonces qué... ¿Cómo podríamos mostrar parásitos Del sistema digestivo? ¿Cómo se te ocurre? Una cosa... La muestra de la feca De la feca, correcto Oye, ¿cuánto tiempo Llevas aquí tú? Yo personalmente Llevo trabajando como Diez años más o menos En el zoológico Sí, de hecho Esto era como Una granja educativa Cuando llegué a trabajar Estaban recién naciendo El safari de León ¿No estabas en la universidad? ¿En qué estabas? No, ahí estaba en el colegio Sí, de hecho Al principio partí como De guía del zoológico Y después ya empecé A trabajar con más colegios ¿Qué edad tenías? Como dieciséis años Ah, está bonito Ya mira Aquí tenemos otro tipo de... De caca Esta está más fresca ¿Te fijas? Entonces de esta Vamos a obtener Una primera Vamos a jugar entonces Que no se contamine Con el ambiente Sí, ahí está En este caso Póngale equido Vamos para allá Entonces ahora Vas a tener que Desarmarla un poquitito No, te da asco La caca, ¿verdad? Que te noto medio así Pero harto Agarra esa Pero corre con la mano Ya, eso está bien Eso hay que limpiarlo ahí Esta tiene más olor Ya, con eso estaríamos ¿Estamos bien? Sí, hay que dejarlo ahí Mira, aquí va a aprovechar Que justo vino No sé si te mostraron Que hay un cebrano Que es una mezcla Entre un burro Con una cebra Y nació este animalito Que tiene dos meses Acá en el zoológico Y es el único en Chile Y las patitas Con pijama, oye Qué lindo Vamos entonces a dejar Las muestras Chao, chicos Esta tabla Podría rellenarla usted Para que se vaya interiorizando Y los que están en asterisco Son los que vamos a realizar Vamos a ir viendo Tenemos un ítem Que son los bebederos Entonces el bebedero Sería si es que está el bebedero Y si es que está limpio Si es que cumple con esas dos características Le ponemos un tic Y por ejemplo Si aquí está sucio Ponemos nueve Bebederos sucios Ah, ok Y estereotipia Que esto ya es un poco más técnico ¿Qué es lo que es? Las estereotipias son movimientos repetitivos De los animales Ah, que no sea normal Claro Estas osas pardas Son uno de los animales Que más representan Los rescates No tanto de fauna silvestre Porque las osas No son nativas de Chile Sino que el otro lado De los rescates ¿Ahí está con estereotipas? Sí De esta hora está más ansiosa Porque justo dejaron El balde de comida Que ahora les cerraron Esa manera de saltar Se suelta que ya viene En un circo este animal Y en el circo Tenía una técnica muy cruel De entre comillas Hacerla bailar Que los ponen en planchas calientes Con harto carbono abajo Y les ponen música de fondo Para que ellos asocien El ruido Al movimiento Y después ya no es necesario Las planchas Porque quedan tron más psicológicamente Ahora con los manejos Que le hemos hecho un poco Han disminuido las frecuencias Pero aún así se mantienen Porque no se van a borrar Vamos a sacar esto de acá Porque genera Genera ansiedad Y no es la idea El jefe está impresionado Con el profesionalismo de Diego Y la cantidad de cosas Que hace al día Ya son las 4 de la tarde Y Diego ya ha atendido A más de 10 animales ¿Qué pensáis? ¿Va a seguir estudiando? Buena pregunta O sea, en realidad No me queda nada Porque ya Tregué la tesina Entonces El examen de grado Estoy esperando Y ya la idea Es ponerme a trabajar Acá en el zoológico Ver las facilidades Y si es que se puede ir a hospital Hacer algún Ese epográfico ¿Y cómo vas a ir para el inglés? ¿Para australia? Ah, buena pregunta Ah Igual tengo práctica en inglés Pero tengo que reforzarlo Lógicamente ¿Qué te gustaría conocer? ¿Ostros zoológicos? ¿Ostras ondas? ¿Qué te gustaría Curiosidad de algo? Lo ideal La otra vez Estábamos averiguando Y en Animal Kingdom Ofrecían como una pasantía Para chilenos Y es igual Estaría bueno Realizarlo Porque ahí Lo meten Trapas marinas Y Animal Kingdom En otro nivel Porque es mucho más factible Si se hacen las gestiones Como Interinstitucionales Para el jefe Es muy emocionante Ver el compromiso Que Diego tiene Con sus animales Y el trato que les da Veremos más adelante Cómo piensa recompensarlo De la forma que llegó al parque Porque fue por amor A los animales Que él llegó Y verlo hoy día Como veterinario Y ver que Está preocupado De que los animales Tengan su buen trato Su forma de hacerlo Sus ganas de implementarlo Me dejó muy contento Y bueno Como en todo negocio Alguien tiene que hacer El trabajo sucio Y el jefe No podrá escapar Hoy Me voy a dedicar Especialmente A una parte muy importante Que son los baños Del parque Porque indican La mantención De los aseos Como corresponde Es un trabajo Que nunca he hecho Así que No sé con quién Me voy a encontrar En realidad Soledad está a cargo Del aseo del parque Y los baños Y lo que el jefe No sabe Es que está dispulsa A manduquearlo Desde el primer minuto Buenos días Hola, buenos días ¿Usted es la señora Soledad? Sí Con mucho gusto Me mandaron a que la ayudara Para que me enseñe aquí Yo me llamo Tito Claro Así que para qué Tome la escoba Los dos vamos a empezar Porque estamos bien atrasados Usted empiece de allá Y yo empiezo de acá Que no le queden hojas Y en los frados Si tiene hojas Sí Usted tiene que sacarlas Esto que no le quede Recojame eso nomás Don Tito A la tierra Usted por lo menos Tiene que tener Un amor por esto Porque si no tiene amor No funciona Cariñarse con el parque Acá tiene otro montón Don Tito Para que me lo saque Porfa, ya Vamos a ir a regar Esa parte Porque tiene que regarse Sí o sí El pasto De ahí para allá Y de ahí para acá ¿Aquí hay que rociar? No, acá Empezamos por acá Gira ahí Bien rápido ahí Porque estamos atrasados Bien regados Esa parte de la mañana La ventana Hay que echarle agua A la ventana Y para que salga el polvo Sí, ahí me faltó Hasta de los huevos La puerta Y esas ventanas Hay que echarle agua También Me quedó seco Al medio El león Y la parte de Safari Don Tito Disculpe Allá, miren Tiene que ir parejito Con Don Tito Parejito, parejito Para que se vea bonito Porque si no Se ve feo Don Tito Me pareció muy calmado Porque esto tiene que ser Más rápido Para que uno tenga La posibilidad De tener todo listo A una hora adecuada Don Tito Ahí Y riega este paso de acá Empieza con ese paso de ahí Don Tito Aquí usted tiene que saltar Don Tito Échemele agua por favor Aquí Porque yo le hago Todo eso todos los días Nada más Porque me voy a hacer más rías Don Tito Gírese Y me lava eso por favor Don Tito La muralla Es cortón Don Tito Disculpe que le diga Pero vamos avanzando Porque hay algo que hacer Don Tito Gírese para acá Y me lava no esto Porque ahí te ven pelusas Don Tito Tiene que trabajar bien chiquillo Porque eso es importante En un trabajo Don Tito Don Tito Don Tito El jefe está agotado El jefe limpiando el baño ¿Dónde se ha visto antes? Para lavar el cacho Usted tiene que lavarlo Bien lavado Para que le salga toda la caca De la extra Soledad No sospecha que este aprendiz Que está mandando Es su propio jefe Yo dejo todo impregnado en cloro Así que no le tenga asco al baño Porque yo lo dejo en la noche Todas las tardes Lo dejo con cloro Yo voy a limpiarle esto Pero quiero que le quede Tal y tal como yo lo tengo Se hace eso Entonces usted toma el paño Y lo hace así ¿Ve? Esto se hace así Y ahí limpia bien la casa Para que no quede manchada Ni tampoco mojada Ahora va a hacerlo solo usted Al caso le va a quedar igual que ese Y agradezca que lo tenías limpio Agradezca que lo tenías limpio Tiene que hincarse Sí, aquí hay que hincarse Cuando uno ama su trabajo Tiene que hincarse Para que quede perfecto No, ahí no Ese baño no va a ir Porque está ese terevirus La misma operación que hicimos Le echa un poco de cloro Por abajo también Y las paredes Porque el hombre Yo le digo Dios que loca Le digo a los hombres Porque me mean hasta por debajo La lengua Ahí le queda una mancha Me llamó la atención La minuciosidad Que tiene para hacer los baños Y me conta que es así Porque efectivamente Ha tenido felicitaciones por eso Vamos a lo unitario ahora Trate de no botar agua Al piso, adultito Porque ahí le va a quedar manchado El piso Porque tenemos que Trapearlo con acerrín Y usted saca acerrín Y le echa de piso Para los costados Para los lados Porque el pichín Se concentra en las esquinas Por eso hay que pasar Bien el este Y después los barres Que no le quede Ni un acerrín Adultito, mire Disculpe que le diga Mire Ahí, ve Esto es todo rápido Usted no puede estar Tan calmado Porque después Va a llegarle gente Y van a ocupar el baño Eso era todo A pesar de lo duro De su trabajo Le pone sabor Tener todo esto brilloso Yo coloco música Yo coloco mi música Yo la copa esta La coloco ahí Para que tome la agüita Ve, la lleno un poquito Ahí Y me la coloco aquí Ve, ahí Ahí, ve Así Te he dicho Gracias Celia Cruz Ve Fuera ¿Le gustó el bailo o no? ¿Le gustó cómo trabaja? No, yo bailo con la escoba también Si en la mañana bailo con la escoba Y bailo y me disfruto Y eso es lo que me gusta De este trabajo La jornada de la mañana Es tenuante Porque realmente La vitalidad que tiene Soledad es impresionante Oye, ¿su marido ¿Cómo es con usted? Ah, no tengo marido Yo me divorcié Por don Tito Hace 12 años El otro anda como Perro la cola mía Pero no, no, no Ya pasó ya Yo regí estupenda No, ya no ¿Pasó la vieja? Ya pasó la vieja Ya no Y ahora que falleció Mis nietos No, no quiero ¿Cómo fue eso? Bueno, mi hijo me llama el día jueves Y yo me duché Y todo me dijo Mamita, yo no puedo ir a tomar once contigo Porque hay mucho tapo Porque tiene la oficina de Santiago Mi hijo mayor Y fue a buscar su hijo Y estaba refriadito Lo había llevado dos días antes A la clínica Y esa médica A la clínica particular El médico le recetó un remedio Y tenían que colocarlo con suero Y se lo pusieron a la vena solo Dos años y medio Claro, tenían que ponerle ese remedio Pero con suero Pero no solo la vena Así que lo rechazó a tiro Le sacaron a tiro Y empezaron a reanimarlo Reanimarlo Y después el bichito me dijo Mamita, Javier se lo fue Mamá, murió Y yo me voy loca Y yo entré Llegué, entré Y cuando entré Sintí ese aire Que todos estaban ocultando algo Esto se fue al servicio legal Mi nuera con todo su dolor Le decía a su hijo Perdóname hijo Por hacerte pasar Todo este trance Tan doloroso Pero para mí Es necesario saber Tu muerte ¿Por qué te moriste Si tú llegaste corriendo? Pero realmente yo El consuelo que me da Realmente Que falleció mi nieto Porque mi nieto Y a mí cuando me dan Propina estaba él Javi, Javi Conté por la moneda Ya, échale la Se echaba dos aquí Porque él pidió dos monedas Que él pidió dos monedas Y la otra la echaba En un tarro que tengo en la casa yo Y la otra se la escondía Así que Es doloroso Y ahora ver Las lágrimas de mi hijo No hay consuelo Gracias Se nota que una mujer Que toda lo veía sufrido Me sorprendió Me dolió mucho Con lo que me contó De su nieto Y ella recuperaba rápidamente Demuestra la energía que tiene O sea, es una mujer fuerte Estoy realmente sorprendido El jefe se va a meter directamente En las patas de los leones Trabajará con Luis El domador de las fieras Bueno, hoy día estoy Bastante nervioso Porque vamos a partir Por la parte más importante Del parque Que son los safaris ¿Qué significa eso? La alimentación De los leones La parte más importante Del parque Es justamente Los felinos Espero no No tengan ninguna sorpresa Buenos días Permiso Luis Miranda Está bien Encargado Haceo felino Hito Bravo Entonces Lo que tiene que hacer usted Ahora es ir a ponerse Su ropa de cuadra Trabajar ¿Pasamos? ¿Estamos listos maestro? Sí Vamos Adelante El jefe ama a los leones Pero otra cosa es tenerlos a 30 centímetros Darles alimento y limpiar sus excrementos Ahí 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 Enoja el caballero No, enojón Enojón ¿Se pone nervioso con los felinos? Ay, me pegué una asustada Se pegó una asustada Claro Se notó Y ahora Yo les voy a supervisar Para que sortemos los leones ¿Eh? Vamos Hacia adentro Con fuerza Ya Ahí nomás Tenemos que retirarlo acá Para que Simón salga con la Carmen Porque nosotros estamos Nosotros vamos a salir al parque Entonces de acá De acá Más que iríamos allá Está el felino afuera Yo le voy a ayudarle a cerrar la puerta Por allá Ya Ya habéis tenido que cerrar la jaula Le botamos la agüita Cerramos Hay que abrir esa puerta Para que Para que los felinos No tomara agüita Agüita fresca Me manía un poco Con el tema De cierre Abre puerta Maneja esta Abre esta otra Cualquier falla La persona arriesga su vida Porque está ahí con un animal Que te puede causar la muerte Entonces eso es como que Me sentí un poquito complicado Mire, mire La venía allá Y va a llegar Va a llegar a la jaula Aquí pasa Enojado Simona ¿Te ha enojado? ¿Quieres pura cazuela? Pura cazuela Carne nueve Carne nueve Carne nueve Están los tres felinos en el patio Ahí están afuera Están afuera Podemos trabajar tranquilo Dejado por acá Dejado un poquitito ahí Y con esta esponjita Le pasamos ahí abajito Se le junta Se le junta Pongo Pongo Ahí se están acercando los leones Ahí, ahí, ahí Ahí Demos la vuelta A la de Gabriero ¿No le gustan los fríos parece? ¿Qué le queda? Lleva, saco el paio Hay que tener pachorra Ya ¿Vamos a los nados? No es menor Cuidado con la cabeza No es menor Menos mal que los nados Hay plancha La jornada es pesadita Y es un poco estresante Para uno como novato Porque no es menor Los leones te reaccionan Entonces eso como que te Te aprieta los nervios un poco Luis no está conforme Con el desempeño de este aprendiz Lo encuentra lento Y lo está atrasando en sus labores Si yo fuera el patrón de él Si dependiera de mí Yo no lo contrataría Hay que hacerla cortito y rapidito Cuando estamos por el tema de allá El continuo por el sector de allá Sacando la feca, ¿cierto? Se vio que llegó público, ¿cierto? Sí Eso es lo que no me gusta a mí Que la gente lo vea sacando la feca ¿Están lento antes? Antes, mucho antes Antes de Ok Ahora estamos listos Luis se tomó en serio Esto de mandar al jefe Y no le ha dado Un minuto de descanso Ahí estamos listos Con la tana ¿Cuánto come este? Este come 4 kilos Hay que tirarle arriba Que el felino está ahí Hacia arriba no Hacia arriba Hacia arriba Ya Ahí está Comiendo el felino ya Estaríamos terminando La alimentación de la mañana ¿Cuál es la feca que más le gusta aquí? No, felino, nada más ¿Nada más? Nada más ¿No me lo sacan de aquí? No me sacan Es pesadita la feca Sí, pero Hay que tener pachorra Hay que darle, no Pues hay que salir adelante O sea, hoy día yo Saqué la pelota Guateo ¿Y en cuanto a la feca de los leones Por lo que he visto Hace solo Le gusta sacarse Le gusta tener cancha No quiero compañero No quiero cancha No, yo tengo un genio humano Ah, sí De repente he pillado gente Y el león está durmiendo Le tiran agua Porque le tiran piedra Ya Igual yo me he tenido Alcercado con él Y lo he sacado para afuera Ah, ¿y no te tocan los leones? No me los tocan A ninguno Incluso hasta al ave Yo veo a una persona Molestando a un ave Corteándolo Yo le digo que no No sé qué hacer Bueno No, yo quiero tener mi herramienta Pero lo que yo necesito aquí Porque esto yo lo tendría Pero todo limpio ¿La tienen acá? Es que lo que pasa Es que ocupan herramientas Acá las echan a perder Y vamos a la Yo no fijo Ah, ya Yo quiero mi herramienta No pido nada más En detalle Trabajo de lucho Lo encontré De partida típico O sea, es para personas especiales O sea, aparte el cariño Que puede tener para un animal Hay un respeto Hay un Hay un cuidado Es estresante Por el riesgo que se corre Es como persona especialmente Pero la jornada No se acaba aquí Recién terminaron El turno de mañana Y el jefe Está exhausto Oiga, Luis ¿Qué onda el cachorro ahí Que no se quiere bajar? Ya, este tema Resulta que están en pleno safari ¿Cierto? Y el cachorro Cuando no se quiere bajar Nosotros tenemos que Tirarle un pedacito de carne Al suelo Aquí el cachorro Enseñuelo Y el león va bajando Ya Toma un cuentecito Al tarrito Saque dos pedacitos En caso de Ya el cachorro Lo está mirando Cachorro Lanzalo por el reno Lanzalo Otro Lanzalo Ahí va a bajar Con uno tire Ahí bajo el cachorro Esa es la maniobra Que tiene que hacer Sin daño Sin nada Solamente carne Estamos listos Estamos listos Con el león ¿Ese está tranquilo? No, también Está bien el león ahí Tranquilito, relajado ¿Ves? Contesta el cabrón También responde Ya son las 3 de la tarde Y en Rancagua Hay 30 grados A todo sol El jefe debe seguir Bajo las órdenes de Luis ¿Cómo ha estado La jornada de trabajo? Pesadita ¿Pesadita? Con calor igual Igual asustan Ahora quiere que le diga Algo a Antito Aparte Diga ¿Usted cree que yo No me di cuenta De que usted donían? ¿Cómo descubrí a Antito? Son 22 años Yo lo vi ahí En la jaula El león blanco Yo dije yo Aquí hay que tirar Para adelante No, sino Hay que darle No va a cursa Al trabajo Yo pensé Que en un momento Sí me iba a descubrir Por la función Y los años Que nos conocemos Ya nos conocemos Hasta la manera De caminar Entonces pensé Tenía mis temores Y creo que al final Se dio O sea La idea es que me diga Ay, ¿cómo te sentís? En la pega La firme Cuando yo me encuentro Más con algo Yo le explico al tiro Doniane, esto pasa Esto pasa Sí, yo quería Que el dueño acá Se diera cuenta De lo que yo hago Acá en el parque Lo que valgo Y lo que yo le pueda responder Ya la confianza Es bastante Como para que tú Puedes ir a este desahogado Y que bueno Sabes que estás contento O sea Para mí es muy importante No sabés lo importante que es Así que Buena Muchas gracias Lo repitió dos veces No pidió más Y eso es como Alagador en cierta forma Qué rico que una persona Le responda así Me sorprendió Gratamente O sea Para ser una persona Tan Tan dura Porque el lucho Es un hombre Un hombre De esfuerzo De sacrificio Es una persona De personalidad dura Yo desde que lo conozco Es una persona solitaria No le gusta Compartir mucho Yo creo que se aferra No sé Un poco A este trabajo A los animales Veo que tiene Feeling con ellos No sé Es una persona Que me he dado cuenta Que no cualquiera Hace este trabajo Es como la persona Indicada para el trabajo Otro día más En el parque Zapari Hoy conocerá a Max y Nico Ahora voy a trabajar En una parte muy importante Del parque Que es la parte Haceo general Y eso incluye Haceo de la mube De los animales Como lo que deja el público Me preocupa Cómo se está haciendo Porque es la cara Del parque Es la cara visible Espero que Salga todo bien Y que la gente Responsable de eso Lo haga como responde Hola Hola buenas Chito ¿Cómo te llamas tú? Maxi ¿Cómo te llamas tú? Nicolás Un gusto Tengo que trabajar con ustedes Porque me enseñan A manejar el parque ¿Cómo lo hacen? La boca se aprende ¿Quién maneja aquí? Su tarea es mantener El parque limpio Adivinen de qué De los desechos Que provocan los animales Pero en su primera labor Con los muchachos Se topará con un peligro Que no tenía considerado Aquí llegamos al búfalo Mira, botó el pecho Por loco No ¿Eso lo botó ahora? Sí Debe ser antes de raspa Con los cuernos Antes de rasca Pues sí Es choro este Este es choro Le pego un cuernazo Al palo Lo botó también Ahí está bueno Buen choro El aprendiz y los muchachos Le están dando la espalda Al búfalo Si no logran distraerlo El animal podría atacarlos Pero gracias a la experiencia Del jefe encubierto Se salvaron jabonados Suerte de principiante Sería bueno sacar la otra La otra Que hay que traer un martillo Engañémoslo con un poco más Tomámoslo Este es manjar Para este rato Engañado Engañado No ¿Qué te va? ¿Qué te va? Está claro Me quince, me quince No La elefanta ramba es muy querida dentro del parque. Viene de un circo donde sufrió terribles maltratos. El animal más grande del zoológico ensucia en igual proporción. El jefe está preocupado por lo que ha visto. Los muchachos trabajan sin medidas de seguridad. En un zoológico con animales salvajes, esto puede ser muy peligroso. Hasta el momento lo que ha visto en este muchacho, que lo noto un poco irresponsable en cuanto a la seguridad. Porque tú no le gusta usar guantes, anda muy relajado. Creo que es una parte que me salpé en la empresa en cuanto a la reglamentación de esta parte tan importante que el hacer. Igual entretenía esta pega. ¿Entretenía? ¿Le gustó? Sobre todo el olor. Igual, rígido. Y nosotros esto tenemos que hacer casi todos los días, como día por medio, sacar esto. Para que no se llene, no se vea tan feo tampoco. ¡Sabe nomás! ¡Ahí! ¡Ahí! Esta es delante el olor. Esta que me diste en la asco, ¿no? Sí, esta sí. ¿Esta sí? Sí. me falta Ah, ahí cayó todo. Ahí salió todo. ¿Se da más con los bufalitos? Sí, está fuerte los dos. Bueno, un poquito, para que todos un poquito de agua nos hidratemos. ¿Qué le hace falta para servir la pega aquí? Porque no tienen guantes, ni una cuestión. Faltaría su herramienta para cada coloso. No tenemos la horqueta, pero eso igual. Está muy desorganizada esa parte. Es que cuando alguien no se elabora siempre en algo, siempre va a estar desorganizado. Pero si alguien siempre se dedica a la misma pega todos los días y la tiene bien hecha y termina siempre la pega que le mandan a hacer, va a funcionar todo bien. ¿Quiere ir a andar mejor? Sí, güey. ¿Oye, terminaron el colegio ustedes ya? Sí, yo sí, éramos compañeros. ¿Iban a seguir estudiando? Sí, yo sí. Así que ahí abandonan el parque. No, no, ya. ¿Trabajar y estudiar también? Sí. ¿Para pagarlo tú, estás? Sí, para no ser tan pasados por los viejitos de uno. Ah, tal, danto a la puta de los papás. Sí, yo sí también tengo una de vez. Ah, dale, dale. ¿Hace poco? Tiene ocho meses. ¿Y qué edad tenés tú? Yo de un 18. Igual joven. Así me lo dijeron. Yo también tuve una guagua acá ¿Sí? A la de mí me va tuya, 18 Así que tienes que apreciar Sí, trabajar para mantenerla Hay que tirar para adelante Lo que me llama la atención Claro, yo estoy practicando aquí Hay unos que no están haciendo nada Y que ustedes estén trabajando Eso es bueno Bueno, hoy día la jornada ha sido cansadora Conocí a los muchachos que Yo creo que hay muchos en Chile como ellos Me gustó de que quieren Que están trabajando para llevar a sus padres Eso te da una esperanza De que hay muchachos que Pueden salir adelante de distintas maneras El jefe se puso realmente En los zapatos de Maxi y Nico Se identificó con ellos Pero quedó preocupado por su seguridad Dostito me pareció Un caballero esforzado Atento, nos ayudó harto En la pega, eso que venía a experimentar No va a ver A volver a sus raíces De juventud y dar fuerza También cuando le conté sobre mi hija Me dio algunos consejos Que él también había sido papá a los 18 Su experiencia, lo que pasó Que tenía que sacar adelante Estudiando Tal vez el error nuestro Es profesionalizar más Este rubro, digamos Dentro del parque No me gustó que no usaran guantas Por ejemplo Y eso tiene que ser un reglamento interno Del parque Que creo que nos hace falta Me siento cansado En el aspecto físico Bueno, los años pasan la cuenta Se echa de menos la familia Una semana afuera Pero Satisfecho al fin Porque Pude descubrir muchas cosas Dentro de la empresa Como empleado en la empresa Hay labores Bien pesaditas Por lo tanto Obviamente que hay cosas Que compensar Hay cosas que mejorar Para facilitar el trabajo A las personas Definitivamente La falencia es Dar el paso Y profesionalizar Me doy satisfecho Creo que son gente Muy leal Me llevo sorpresas Increíbles Con las personas Que trabajan Que teniéndolas al lado Tal vez no habían valorizado Lo que hacen por la empresa Y me lleve Esa grata sorpresa ¿Para qué no habrán llamado? No sé Hermano Lo mismo día Pero No sé por qué Me habrán citado Día lunes Día de descanso Me suelto a buscar Yo no sé por qué ¿Para qué? No tengo La menor idea Que me llamaron Voy súper Súper nerviosa Me van a echar Capacitos ¿Era Don Tito? ¿Era Don Tito? Justamente Ahora entiendo Dos Con mucha pena Pero tengo que seguir avanzando Porque uno tiene una familia Tiene una familia Tiene hijos Tiene nietos Tiene hijos Tiene hijos CC por Antarctica Films Argentina